MÚSICA MÚSICA Bienvenidos a un nuevo capítulo de la civilización madre y su arte incomprendido. Nos hallamos en el interior de la montaña de Montserrat y lo que queremos demostrar es el gran error que están cometiendo tanto los arqueólogos como los geólogos del presente momento. ¿Por qué afirmo que están cometiendo un error descomunal? Porque verdaderamente se trata de una estructura arquitectónica. Se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico. Y no se trata de ningún proceso geológico a través de millones y millones de años. Lo que quiero decir es que no se trata ni de un derrumbe de rocas ni de procesos erosivos. De lo que se trata aquí es de puro arte incomprendido, arquitectura megalítica de orden orgánico. Se trata de un centro sagrado erigido entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Es decir, durante la prehistoria tenemos dos pasos para acceder al interior del templo. El paso por la izquierda y el paso por la derecha. Y como podréis observar, se trata de un verdadero Tetris. Se trata de arquitectura. Y no se trata de simples rocas erosionadas como consideran tanto los arqueólogos como los geólogos. ¿Y qué es lo que implica todo esto? Esto es lo que implica que vivimos bajo un engaño tremendo. Porque la ciencia del momento, siempre que hablo de arqueología y de geología, no se fundamentan en criterios científicos. Únicamente se fundamentan en criterios ideológicos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Los arquitectos, cuando evalúan estas estructuras, afirman que se trata de arquitectura. Es decir, que existe una mano inteligente. Cuando vienen los arqueólogos y los geólogos, ¿qué es lo que sucede? Lo único que ven son rocas erosionadas. Por lo tanto, no se fundamentan en criterios científicos, sino en criterios ideológicos. ¿Por qué? Porque arrastran un paradigma del siglo XVII, del siglo XVIII y del siglo XIX, que para nada, para nada. Se ajusta a la realidad de los hechos objetivos, que se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico, y que se han equivocado, y que debemos reescribir totalmente toda la historia de la humanidad. Pues como podéis apreciar, se trata de arquitectura megalítica, y no de simples rocas erosionadas. Y esto es muy, muy importante, porque si reconocemos la autenticidad de este descubrimiento, tenemos que reescribir toda la historia de la humanidad, toda, porque ya nada vale. ¿Verdad, Sergio, que podemos acceder a través de este pasaje al interior del templo? Y en el otro lado, tenemos este otro acceso, que nos conduce al mismo punto. Observad todos los detalles arquitectónicos, porque se trata de arquitectura. Nunca me cansaré de repetirlo, hasta que ganemos esta batalla. Todos los detalles. Que quede bien claro, que vivimos bajo un engaño científico, siempre y cuando hablamos de la ciencia de la arqueología y la ciencia de la geología. ¿Por qué denominamos nosotros templos a estas estructuras, Eliseo? Se trata de centros sagrados, de antiguos centros sagrados de una civilización fantasma fuera del paradigma admitido. Por ello, utilizo el término de civilización fantasma o civilización madre. Pero esto que estás mostrando ahora mismo, por ejemplo, es arquitectura ciclópea totalmente. Sí, yo utilizo el término arquitectura megalítica de orden orgánico. ¿Por qué utilizo el término de orden orgánico? Porque rara vez, como tú lo sabes, nos encontramos una arquitectura rectilínea o adintelada. Aquí trabajan con formas orgánicas. Renuncian a una arquitectura rectilínea, es decir, a la línea recta. Por ello, los arqueólogos y los geólogos no conciben que pueda existir un estilo arquitectónico que utiliza un orden totalmente orgánico. O sea, que se trata, dijéramos, de una arquitectura ciclópea totalmente desconocida para la ciencia del momento actual. Así es, hemos tenido que dotar de significado lo que no existía. Es decir, que al no tener una información adquirida, pues la ciencia del momento está cometiendo el gran error, un error histórico, de considerar que estas estructuras únicamente son simples, rocas, vulgares. Justo en una de las entradas del templo, porque ese templo tiene dos entradas, encontramos este ídolo oculado. Se trata de una obra de origen cultural. Y aún se aprecia el escuadrado de las caras, pero sin ningún signo de percusión mecánica. Alta tecnología. Y podemos apreciar que está justo al lado de la puerta de entrada. Así es, nos está dando la bienvenida. La primera deidad que nos encontramos justo al entrar al templo. Esto ya de momento es un hecho objetivo que tendría que despertar la ilusión de los arqueólogos. Es decir, que tendrían que ponerse en contacto con nosotros y venir aquí para evaluar si verdaderamente se trata de simples rocas erosionadas, como ellos consideran, o si se trata de un verdadero descubrimiento arqueológico que escapa a su comprensión. Y si escapa a su comprensión, que no se asusten. Que no se asusten. Porque todo paradigma establecido tiene una caducidad limitada en el tiempo. Como siempre ha sido así en la historia, ¿no? Así es. Así es. Unas veces la tierra es redonda, otra es plana, después es redonda y después es plana. Oye, y no pasa nada, ¿no? Claro. La diidad principal es la diosa madre. Por ello esta arquitectura es una arquitectura metafórica, totalmente metafórica, que evoca el cuerpo de la diosa madre. La diosa madre. Gracias por ver el video.